¿Qué es el éxito? ¿Qué o quiénes definen a una persona exitosa? ¿Es el dinero el principal factor de alguien que ha alcanzado el éxito? Hay muchos puntos de vista relacionados a los logros humanos, desde aquellos que se consideran en la cima por los lujos con los que viven, hasta aquellos que están en paz y totalmente realizados con trabajos menos remunerados económicamente y quizás trabajos que son vistos por la mayoría como actividades humildes pero que llenan de gozo y felicidad a su cuerpo y mente. Y ya que mencionamos éxitos y triunfos hoy quiero hablarte de un mangaka con muchísimos premios en toda su carrera como dibujante, escritor y guionista. Así es, veamos un poco de la vida del guionista y mangaka Naoki Urasawa, creador de las famosas obras Jaguara, 20th Century Boys y Monster. Naoki Urasawa es un licenciado en ciencias económicas, profesor, guionista, músico, escritor y dibujante de manga, o simplemente como yo lo llamo, el da vinci del manga. Naoki Urasawa nació el 2 de enero de 1959 en Fushyushi, una ciudad que se encuentra al centro de Tokio, Japón. No se sabe mucho de la infancia y adolescencia que tuvo, pero por su primera publicación en 1981, a los 22 años de edad, podemos intuir que el talento y pasión por el dibujo y manga lo acompañaron desde que tuvo uso de razón. Con una mirada siempre firme y la combinación más envidiada de talento innato y esfuerzo en su cuerpo y mente, hicieron que en esa primera publicación del 81, fuera galardonado con el premio al mejor autor nobel de la editorial Shogaku Kan. Ganar este premio en su primera publicación lo adentró como profesional en el manga, permitiéndole así, unos años después, publicar Beta. Una historia corta de tan solo 8 páginas, y unos años después, a tan solo la segunda publicación como profesionista del manga, llega una de sus obras más famosas, Jaguara, también conocida como Cinturón Negro en Occidente. Jaguara se publicó en Big Comic Spirits desde el año de 1986 a 1993, y gracias a esta serie fue que recibió por primera vez el premio de manga Shogaku Kan en 1990. A partir de aquí, la carrera de Naoki Urasawa subió exponencialmente. Es increíble observar y presenciar cómo alguien con un increíble talento se esfuerza y apasiona tanto por su arte. Es como si la vida lo hubiese escogido para llevar grandes historias y dibujos a los demás, de una manera que a todos sus lectores nos encanta. Y si algo hay que admirar es el hecho de que mientras Naoki trabajaba en Jaguara, simultáneamente se encontraba en otros proyectos como Pineapple Army, Dancing Policeman, Master Keaton y NASA, todas publicadas antes del final de Jaguara en 1993. Simplemente fascinante. Para el año de 1994, Naoki Urasawa publicó Monster, otra de sus series más famosas y recordadas, y con la cual ganaría otro premio de manga Shogaku Kan, además del Japan Media Arts Festival y ni más ni menos que el premio cultural Osamu Tezuka en 1999. Y en ese mismo año publicó otra de sus más famosas series, 20th Century Boys, en donde los premios no se hicieron esperar, pues ganó su tercer premio de manga Shogaku Kan, premio Kodansha de manga, premio de excelencia a Japan Media Arts Festival y más. Tiempo después, se vinieron más mangas y más premios. Naoki Urasawa ya lo había ganado todo en el mundo del manga, y por si fuera poco, para el año 2016 ya se encontraba publicando su segundo álbum musical. Naoki Urasawa, con 63 años de edad, ha llevado su carrera al máximo nivel y no puedo sentir otra cosa más que un deseo enorme por poder llegar a ser como él. ¿Es que acaso no te gustaría ser galardonado por una obra en la que expresas tu arte? ¿No es ese el sentido de la vida misma, en compartir y vivir de lo que realmente amas? Si bien Naoki Urasawa fue bendecido con una mente y habilidades increíbles para desempeñar su arte, también demostró pasión y amor por todo lo que dibujaba y escribía. Siempre hizo lo que su corazón le indicaba y por eso es que está en la cima de todo. Y no me malinterpretes, los premios no lo son todo. El éxito no se basa completamente en ellos, pues te aseguro con todas mis fuerzas que el éxito que Naoki Urasawa siente en su vida no gira en torno a la increíble cantidad de premios, sino en que ha vivido muchos años escribiendo y dibujando para todos nosotros. Y el hecho de ser reconocido y haber cambiado e inspirado muchas vidas alrededor del mundo, es la mayor muestra de éxito que haya podido experimentar. Sabes, no muchas veces te lo van a decir, pero el éxito también lo puedes encontrar en detalles que consideras pequeños. Como podría ser el hecho de haberte comprado un mejor lápiz para tus dibujos, un papel de mejor calidad, una tableta gráfica de principiantes, esos pequeños logros en tu vida son tuyos. Nadie más los hizo por ti y deberías sentirte orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora. Solo tú sabes por lo que has pasado y lo que has tenido que sacrificar. Esfuérzate y sé valiente, que tus sueños y metas te están esperando con los brazos abiertos. Nos vemos en el siguiente video, recuerda disfrutar de la vida y nunca dejes de hacer lo que en verdad te gusta, pues ahí yace el éxito que deseas en tu vida. Sayonara homies.